Bueno, vamos subiendo el imperio. Este es el largo de estos nuevos. El chasis y el moco. Vamos a salir a este. Ya no sirve, este es lo que nos sirve. Vamos a sacarlo. Está bonito. Está macizo, está macizo. Ahí está. Vamos a hacerlo. Huele a hule. Esta es una de las llantas del Charger. Está maciza. Como a ti te gusta. Huele rico. Huele a hule. Que es continental. Y dice continental. No le enfoca. No le enfoca. Yo quería que fuera muy chelita la llanta. O ya le pasó dicho esto. El rincito es de metal. Y aquí hay unos cuantos torreditos. Tengo que ver que nos te sea. El instructivo. Por la revista. Un, dos. Un, dos. Un, dos. No las he leído. La verdad no las he leído. Está en el volante. Centro del volante. Columa de dirección. Rápido del volante. Neumático. Delantero izquierdo. A ese delantero izquierdo. Vamos a empezar por el. Vamos a empezar por el. Primero. Empezamos. Por el volante. Situa los rayos del volante. El volante. Es este. Está bien aquí. Aquí está el volantito. Y aquí está el este. Vamos a ver. Aquí se dice. Sobre la parte trasera del volante. A ver. En la parte trasera del volante. Ven aquí así. Muy bien. Algo fácil y sencillo. No trae desarmador. Solo trae un desarmador. En la primera revista. son muy chiquitos los tornillitos son muy chiquitos los tornillos Algo fácil, rápido y sencillo Aquí tenemos el volante Espero que no se escuche la canción El fondo de Julián Álvarez Dice, encaja el extremo cíndico de la columna dirección 12 al volante Entonces este va acá De manera que la huesca de la columna coincida con el orificio del volante Y inserte el tono de CM por la parte CM, CM, CM Ah, sí, aquí está el tono de CM Vamos a ver, o sea, tornilla Este va a ir aquí así y entra Ajá, tiene una mezquita aquí Ahí está la mezquita Trae una mezquita que no se logra ver Pero es como algo aplanado Entonces entra aquí así Es como algo así Aquí hay una mezquita Si logra ver la mezquita Ahí, ahí creo que se puede ver la mezquita Ahí se ve, ahí se va recoplando Bueno, esto entra aquí Vamos a poner unos tornillos Ahorita estoy subiendo el primer fascículo A YouTube Ahorita estoy subiendo la mezquita 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 Ahí está, estamos atornillando el volante, ahí quedo, atornillando, nada más dice, quedan los huevos flojos son huevos flojos, ahí está, duro. Vamos a orientar los lados, le vamos a poner su plazo, el plazo se lo vamos a poner, ahí está, este de aquí, hay que orientarlo y ahí queda, dentro presión, listo, algo así fácil y sencillito. Ahora pide el ring, estos dos son de mitad, recupera el neumático delantero izquierdo, este, pues yo creo que va así, este va así, y aquí tenemos que localizar, ¿cómo va? No, sí, a ver, estos dos pueden entrar aquí así, no, ¿cómo va? Este es el punto problema. Esta cosita es la que lleva en los rines ¿Aquí está bien, dónde va? Listo, ya lo encontré, vamos a meterlo aquí en el main, digo, aquí en la llanta vamos a meter el main, ahí en bono, y ahora, aquí este y este, tengo que entrar, ok, ahí está, ahora solo atornillamos, ahí está, ahora ya solo atornillamos, ahí quedamos, ahora solo atornillamos en SMH, que son estos, ahí se ve que en bono, ahí está, lo estoy atornillando, a ver si queda, creo que no aprieta nada, ahí está, ya quedaron dos tornillitos, falta uno, se me cayó, creo que por eso pusieron bastantes, por si se acababa de perder uno, pues dijeron, no, aquí se lo reponemos, y este otro hay que atornillarlo aquí, bien duro, listo, este no sé para qué es, pero bueno, ya quedó, y bueno, aquí estas dos pisitas, estas dos pisitas, las dos pisitas, y bueno, ya quedó, Ahí quedó Y el taponcito Y lo ponemos aquí No entra Se ve Ahí quedó Este fue el fascículo El volantito y la llantita Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Bye